Bienvenidos, bienvenidas. Esta es la lista de materiales que vamos a utilizar el día de hoy para nuestra hermosa manualidad. Hola, yo soy Karen. Vamos a utilizar este vaso de unicel y vamos a pegar estos ojitos. ¡Wow! ¡Qué hermosos ojos! Con mucho cuidado la silicona caliente. Que no esté muy, muy caliente para que no vayamos a dañar nuestro vaso de unicel. Miren, vamos a pegarlo de esta manera, de esta altura. ¡Miren qué atento está nuestro vaso a lo que estamos haciendo! Vamos a recortar estas figuras, estos círculos, para pegarlos posteriormente también. Como ustedes pueden ver, va a ser parte de la naricita de nuestra manualidad. Aquí ya adivinaron de qué se trata. Recortamos estos círculos y vamos a pegarlos también para que sean parte de nuestros cachetitos. Bueno, los míos no, ni los suyos. Los de nuestra manualidad. Los pegamos de esta manera. Mire usted cómo queda nuestro vasito. ¿Ya le notaron qué es? ¡Wow! ¡Qué bueno! Están muy atentos y atentas. Vamos a recortar ahora estas figuras en el papel blanco porque va a ser la parte trasera precisamente para que tenga un motivo muy especial y que resalte la otra parte que vamos a poner. Y vean ustedes dónde lo colocamos. Lo pegamos en la parte de atrás del vaso con respecto a los ojitos pispiretos de nuestra manualidad. Vean aquí en la parte de atrás. Ahora cortamos una parte más chica, como ustedes pueden ver. Y ya está tomando forma nuestra manualidad. ¿Ya adivinaron? No pueden faltar esos blancos y muy fuertes dientes para comer zanahorias. ¡Ay, qué rica la zanahoria! ¡Me encantan las zanahorias! ¿Ya tomaron forma? ¿Ya le agarraron? ¡Ay, es un lindo y hermoso conejo de pascua! Colocamos nuestros dulces y ya tenemos con qué hacer felices a nuestros pequeñines. ¡Ven qué hermoso quedó nuestro conejo! ¡Wow! ¡Viva la pascua! ¡Ay, yo soy Karen y esto fue Cosotas!